¿Quién era Cristóbal Colón? Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo en italiano o, Cristoporus Columbus en latín nació en Genova el 31 de octubre de 1451 y murió en Valladolid España en 1506 a los 55 años de edad, su tumba permanece en la Catedral de Sevilla, España, fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, al llegar a la isla de Guaraani, actualmente en las Bahamas. Efectuó cuatro viajes a las Indias de nominación del continente americano hasta la publicación del planisferio de Martín Waldseemuller en 1507 y aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, se le considera el descubridor de un nuevo continente por eso llamado el nuevo mundo para Europa, al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Este hecho impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización europea, y la conquista y colonización por varias de sus potencias del continente americano. Su antropónimo es un, icono mundial que inspiró innumerables denominaciones, como la de un país, Colombia, y dos regiones de Norteamérica. La Colombia británica, en Canadá, y el distrito de Colombia, en Estados Unidos. Cristóbal Colón sostenía que podía alcanzarse el lejano oriente, conocido en la época como, las Indias, desde Europa navegando por el océano Atlántico hacia el oeste, y que era posible realizar el viaje por mar con posibilidades de éxito. La caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos otomanos en 1453, tras la toma de Constantinocla, su capital, provocó el encarecimiento del comercio entre Europa y las regiones orientales. Aunque en el siglo III a.C., el astrónomo griego Eratosthenes había calculado con bastante exactitud la medida de la circunferencia de la Tierra. Al parecer, la hipótesis de Colón sobre la posibilidad del viaje se basaba en cálculos alternativos, y erróneos, sobre el tamaño de la esfera, ya que suponía que era más pequeña de lo que realmente es ahora bien, Colón aseguraba que había recopilado datos sobre la existencia de tierras habitadas al otro lado del Atlántico. De los mismos deducía que el extremo oriental de Asia se hallaban mucho más próximo a Europa de lo que suponían los cosmógrafos de la época. También era posible que tales informes testimoniaran la presencia de islas que pudieran servir como escalas en un viaje a las Indias. Otras teorías sostienen que Colón había oído datos, por habladurías de marinos, sobre la existencia de tierras mucho más cercanas a Europa de lo que se suponía científicamente que estaba Asia, y que emprendió la tarea de alcanzarla para comercial sin depender de la República de Génova ni del Reino de Portugal. Una de ellas, conocida como la teoría del prenauta, sugiere que durante el tiempo que Colón pasó en las islas portuguesas del Atlántico se hizo cargo de un marino portugueso castellano moribundo cuya carabela había sido arrastrada desde el Golfo de Guinea hasta el Mar Caribe por las corrientes. Ciertos autores incluso dicen que podría tratarse de Alonso Sánchez de Huelva, aunque según otras fuentes podría ser portugués o vizcaíno. Esta teoría sugiere que el prenauta le confió a Colón el secreto. Según algunos estudiosos, la prueba más contundente a favor de esta teoría son las capitulaciones de Santa Fe, ya que hablan de lo que ha descubierto en las mares oeanas al tiempo que otorgan a Colón una serie de privilegios no otorgados hasta entonces a nadie. Colón proyectó su viaje con el fin de traer de Oriente mercancías, en especial especias y oro. El camino de la especiería que incluía las especias, la seda y otros productos originarios del Extremo Oriente, habían llegado a través de los siglos siempre por la ruta comercial que atravesaba Asia hasta Europa, por Asia Menor y Egipto, pero a partir de la expansión del Imperio Otomano esta vía se hizo difícil y quedó monopolizada por ellos y sus socios, los mercaderes italianos. El Reino de Portugal y el Reino de Castilla, en ese entonces los primeros estados de la Edad Moderna, querían esas mercancías sin intermediarios. Debido a que los portugueses habían conseguido su reconquista contra los musulmanes en el siglo XVIII, tomaron la iniciativa en la competencia por alcanzar una nueva ruta de la especiería que fuera una alternativa marítima directa a Asia Oriental. Portugal se lanzó a navegar por el mar Océano bordeando África otorgándose el monopolio de dicha navegación por el Océano Atlántico a excepción de las Islas Canarias. En 1488 el navegante Bartolomé Díaz encontró el paso por el Cabo de Buena Esperanza, que unía el Océano Atlántico con el Océano Índico. Por su parte, el Reino de Castilla, en el mismo año en que terminó con éxito su reconquista, buscó una ruta nueva de las especias, y si bien también la buscó en el Océano Atlántico, fijó otro rumbo hacia el oeste en aguas alejadas de la costa y desconocidas para los navegantes.